Hola mis creativloggers, hoy me encuentro en la ciudad de Cabudare, la capital del municipio Palavecino, en el estado Lara de mi hermoso país, Venezuela. Pero hoy no quiero hablarles de esta importante ciudad, sino que quiero hablarles de un cabudareño. Un cabudareño que ha recibido el galardón como orgullo venezolano. Reinaldo José Montilla es el cabudareño que ha recibido este galardón de las manos de los hermanos peruanos. Esto es una actividad o un evento que se realiza en la ciudad de Lima, para ser más precisos. Y este muchacho ha recibido este galardón por su constancia, por el éxito que ha tenido como empresario. Pero que tal si me acompañan para que hagamos una visita a Reinaldo. Bueno y ya por acá estamos llegando al local comercial de Reinaldo. Este es el Chifa Rey Fusión. Y como pueden ver allí, todas estas cositas que están por acá, que les estoy compartiendo ahora, son cosas que se trajo Reinaldo de manera de ponerlas acá como para dar un toque más peruano a su negocio. Y como pueden ver, ahí tienen cosas de bebidas, tienen otros artículos que se consiguen en Perú. Por ahí tienen el pisco y por acá también tienen el premio, que lo vamos a estar viendo más adelante. Es tan grande la relación y la aceptación que tiene Reinaldo hacia sus seguidores, que por acá ha colocado este mural donde va colocando el nombre de cada una de estas personas que estuvieron apoyándole desde sus inicios. Y bueno, por acá vamos a ver la cantidad de nombres que hay. Y aquí podría estar también tu nombre. Síguelo en redes sociales, que por aquí va a estar tu nombre seguramente. Saludos amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Bien, bien, Rafael López. Rafael, dime, ¿qué tal te parece la comida? Buenísima, buenísima. Apoyen al pana, este buen dinero está buenísimo, la comida excelente y muy buenos precios. Bueno, y por acá ya tenemos a nuestro amigo Reinaldo, que muy amablemente siempre nos ha recibido acá. Y vamos a estar compartiendo unas preguntas, vamos a hacerle unas preguntas a Reinaldo. Gracias amigo Reinaldo por aceptar la entrevista y bueno, por acá tenemos la primera pregunta. ¿Cómo te sientes luego de recibir ese reconocimiento llamado Orgullo Venezolano? Bueno, de verdad que para mí es, como la misma palabra, un orgullo haber sido invitado a este premio que se realizó por primera vez allá en Lima. Bueno, agradezco bastante a la persona organizadora de este evento, a Hansel Barrenechea, por haber incluido a nuestro hermano venezolano en este galardón, que nos dio la oportunidad de demostrar que habemos mucho, somos muchos los que sí hacemos el bien, salimos de nuestro país con un objetivo claro y bueno, en eso estar, dejar el nombre de nuestro país en alto. Pero no solo estás recibiendo ese premio, sino que ahora la comunidad peruana te está llamando embajador de la gastronomía peruana. Sí, bueno, ellos me nombran como embajador de la gastronomía, todo aquel que me conoce. Más no es un hecho, ni algo ya público se puede decir, yo no puedo decir que soy un embajador como tal. Si estoy haciendo ese trabajo de llevar la gastronomía peruana acá en mi país, estoy siendo difusor de esa maravillosa gastronomía, más no existe algo que diga, sí, Reinaldo es el embajador de la gastronomía peruana en Venezuela, solamente, como quien dice, todos mis seguidores, todo ese pueblo, una gran parte del pueblo peruano, que me tiene en gran estima, gran cariño, que me he ganado eso con mucho respeto, con mucha constancia, mucho trabajo, que es algo que ellos valoran mucho. Y bueno, para ellos, para mis seguidores, yo soy un embajador de la gastronomía peruana acá en Venezuela. En el momento que recibiste la llamada de que eras uno de los galardonados, ¿cuál fue tu reacción? Mira, fue y no fue emoción. Me sentí emocionado, ¿por qué? Porque es algo grande, para mí eso fue algo grande, que me hayan llamado para este galardón. El tiempo era muy corto, fue algo que no me esperaba, no estaba en mis planes, mi negocio está iniciando, no sabía si iba a poder asistir, por eso la emoción no era completa. Pero sí hubo una gran emoción cuando nada más me hacen la invitación. Y bueno, ya todo estaba en manos de Dios, si se podía o no se podía. Ha llevado a la gastronomía peruana a tierras venezolanas. Con gran éxito, recibe el premio Orgullo Venezuelano 2023 en la categoría Chef de Éxitos Norteuruanas para acabar el campo, José Fútbol. Entre tantas emociones, ¿qué fue lo primero que pasó por tu mente cuando dijeron tu nombre para recibir ese reconocimiento? Estar allá, en ese salón, en ese auditorio, y estar esperando mi momento, porque es que fue un galardón donde había muchísimos, habían 30 peruanos y 6 venezolanos, y nos iban llamando intercalados. No esperaba cuál era tu momento, siempre pensaba puedo ser yo, puedo ser yo. Y siempre está como que, por lo menos en mí, no sé en otras personas, pero sí está un sustito de cómo lo voy a hacer, porque se mezclan emociones y todo. Y quería decir o utilizar las mejores palabras, algo que llegue, que sea sentido. Entonces, está eso, tú vas maquinando todo, porque también no piensas, te puedan hacer alguna pregunta, algo que vas a responder. Lo bueno de todo esto, de cuando es una, así como tal cual acá, una entrevista, nada es fingido. Todo, me sale la pregunta y bueno, salen las respuestas sinceras. Este, bueno, llegó mi momento, pasé, agradecía lo que tenía que agradecer, y bueno, eso fue todo. Muchas son las cosas negativas que se habla de los venezolanos en el exterior. ¿Qué mensaje darías tú al respecto? Sí, son muchas, muchísimas las cosas negativas que se habla del venezolano en el exterior, lamentablemente. Yo lo que digo es que lo malo es muy notorio. Es fácil señalar a un delincuente cuando es de cualquier otra nacionalidad, no digamos venezolana o X nacionalidad. Yo a ese tipo de personas me gustaría llamarlo solo delincuente, no nombrarlo con una nacionalidad, porque sabemos mucho, tanto venezolano, peruano, colombiano, cubano, X nacionalidad, que la mayoría son buenos. Entonces, mancha por uno que está delinquiendo y lo menciona ya con su nacionalidad, ya mancha prácticamente que un país. Entonces, yo al delincuente lo llamo delincuente, yo no miro qué nacionalidad es, porque el delincuente venezolano es delincuente en cualquier otra parte del mundo, y el delincuente extranjero es delincuente acá en Venezuela también. Entonces, creo que ya el delincuente es delincuente, la nacionalidad debería ser para los que hacen el bien. ¿Qué tal fue tu estadía? Muy, muy maravillosa. De verdad que me encantó, me encantó esa estadía allá en Perú, cómo me recibieron, el cariño, el respeto, todo lo que se me reflejó, todo lo, cómo se me acercaban los, tanto hermanos peruanos, como muchos venezolanos por donde yo iba caminando y se me acercaban, oye, felicitaciones, te he visto por acá, te he visto por allá, lo que estás haciendo es maravilloso. De verdad que me sentí muy emocionado cuando vivía todo ese gran afecto. Mucho público peruano que pasaban en auto, paraban su auto, un abrazo, un abrazo sincero, que se sentía la felicidad de ese abrazo por lo que yo estoy haciendo. Como lo he dicho, ellos son muy regionalistas con su gastronomía y están felices de que yo lo esté llevando, que lo esté haciendo bien y con ese respeto que ellos le tienen. ¿Volverías a Perú? Sí, de hecho que sí, sí volvería a Perú. Mira, no como migrante, no quisiera regresar ni a Perú ni a ningún país como migrante. Sea cual sea el país, cuando tú vas en la condición de migrante es bastante fuerte. Sea cual sea el país, no quiero decir porque sea Perú, porque a mí me tocó Perú y que fue fuerte. No, creo que en cualquier parte, que no sea tu propio país, tus comodidades, tus costumbres, tus tradiciones, ya por ahí empieza todo ese conflicto en que tú llegas y te encuentras con un mundo muy diferente al que tú estás acostumbrado. Por lo menos en mi caso, cuando yo me fui de acá, yo acababa de cerrar las puertas de mi negocio, ya un negocio donde yo tenía a mis empleados, prácticamente que yo dirigía mi pizzería. Y yo llego a Perú a empezar de cero, ya lo que había hecho 12 años atrás, prácticamente estoy iniciando, así nos pasó a muchos y es un choque, es un choque con lo que tú te enfrentas ahí, una realidad que tú tienes que saber cómo enfrentarlo, qué viene, qué sigue y cómo actuar. Porque muchos dicen, no, que yo en Venezuela tengo mi negocio, yo era esto, yo era lo otro, acá para que me estén mandando como si yo fuese un principiante, lamentablemente tú en cualquier otro país, tienes que empezar de cero, desde el inicio y poco a poco vas avanzando, vas como quien dice, ascendiendo, como se lee en un libro que dice ascender por resultado. No es porque tú tengas muchos años en un negocio que tú vas a empezar a ascender, a cambiar de puesto, sino por lo que tú muestras y cómo te desempeñas en tu labor, ahí es que tú o creces rápido o simplemente quedas donde iniciaste, llegaste a buscar un trabajo de lavaplato y puedes pasar 20 años y te retiras como lavaplato, de ti depende a dónde termina. En el último video que hiciera en mi visita a acá a tu negocio, hay muchísimos comentarios positivos y mucho de apoyo hacia ti, y hay varios de ellos que piden que abras un negocio como este en Perú. ¿Cuál sería tu respuesta a estos fieles suscriptores? Sí, bueno, de hecho eso me lo han preguntado muchas veces, no tanto en Perú, a mí me han dicho para abrir Chile, Perú, en España y en muchas ciudades de acá de Venezuela. De verdad que sí, sí estaría muy dispuesto, pero creo que ahorita, ahorita no es el momento de yo hacerlo. ¿Por qué? Porque no cuento con el capital económico para hacer eso. Estoy abierto a propuestas, propuestas de negocio, bueno, ya muchas, muchas personas ven, han visto un poquito nada más de lo que soy capaz. Sé que, o sea, yo que me conozco, yo doy mucho más de lo poco que he estado haciendo acá en Venezuela, y sí sería un éxito tanto en Perú como en cualquier otro país o cualquier otro estado de acá de Venezuela, algo mucho más grande, sin dejar morir este. Este negocio siempre va a permanecer acá, chifarré fusión del inicio, siempre lo quiero mantener, pero ir mejorando lógicamente, pero bueno, si se da la oportunidad de una persona que desee y que tenga buenas intenciones también, porque eso es otra cosa, lógicamente sí lo vamos a hacer y va a ser un éxito, va a ser un boom porque muchos están esperando por esto. Y creo que uno de los lugares donde más exitoso sería es en Perú, porque como tú sabes, bueno, esto está mucho más viralizado allá en Perú. Ese es uno de los lugares donde está más viralizado chifarré fusión. Me gustaría que ese sea el inicio de un segundo chifarré, o por lo menos un restaurante de alta cocina, que siempre me ha llamado la atención, allá en Perú. Ese sería maravilloso, la verdad que sí. Has logrado la fusión de un plato típico venezolano y un plato típico peruano. ¿Se vendrán más platos como esos? Sí, bueno, de hecho vienen muchos platos. Yo tengo la idea de un restaurante, otro restaurante, lógicamente tiene que ver mucho con esto, con la gastronomía peruana, pero donde van a existir únicamente es plato fusión. Voy a crear algo de 25 a 30 platos con entradas y eso va a ser únicamente plato creado por mi persona, fusionado. Eso lo vamos a estar ofreciendo. No te puedo decir eso, lo vamos a hacer en un mes, en un año, en dos años, pero me siento con la capacidad para eso y eso va a venir muy, en algún momento va a venir eso. Ahora, ¿cuáles serían tus palabras para dedicarles a esos fieles suscriptores que tenemos en nuestros canales, tanto en tu canal de Chifarré y Fusión como en este canal Víctor Creative Lock? Bueno, mira, mi palabra para ellos es siempre de agradecimiento. Gracias por siempre haber estado ahí desde un principio, gracias por el apoyo incondicional, por compartir mis videos, por suscribirse a mi canal. Hemos sido prácticamente pioneros y muchos, muchos han venido y han logrado también objetivos en sus propios canales debido acá a las entrevistas que hacen acá y eso es bueno, el apoyo mutuo entre venezolanos, han venido de otros países también y siempre un gran apoyo con todo el que se acerca acá a mi negocio. Eso para mí es bastante gratificante, que muestren todo ese cariño, tanto conmigo o con mis allegados. De verdad que muchas gracias por siempre, por el apoyo y nada, sigan ahí en mi canal, en tu canal y en todo el apoyo que puedan brindar. Eso siempre será bien agradecido. Perfecto, Reynaldo, muchísimas gracias por la entrevista y bueno, mis creativloggers, por acá les voy a estar dejando una ventanita donde ustedes pueden hacer clic y si no saben cómo llegar acá a Chifarra Incusión, en ese video les voy a mostrar paso a paso cómo llegar a este lugar donde van a disfrutar de un exquisito plato. Les aseguro que se van a sentir como si estuvieran en Perú. Por acá les habló Víctor Váez y será hasta otra oportunidad que nos encontremos por allí. ¿Quién sabe dónde? Se me cuidan. Chao. 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 Gracias por ver el video.